Se acerca a uno de los momentos más mágicos del año, el E3. Sorpresas, momentos ridículos, grandes alegrías y momentos que quedarán grabados para el recuerdo y la historia. Por supuesto, mentiras, decepciones y fakes. Precisamente de esto va el vídeo de hoy, de los proyectos, trailers y anuncios del E3 que acabaron siendo una mentira, una decepción o ni tan solo la mitad de lo prometido, tanto a nivel técnico como jugable. Para muchos, uno de los mejores trailers jamás presentados en la historia del E3. Sony se empeñó en asegurar que las imágenes ofrecidas en este espectacular trailer eran in-game y no una secuencia pregrabada. Cuento chino que casi nadie se creyó y Guerrilla Games debió desmentir diciendo que efectivamente se trataba de algo grabado y no en imágenes del propio gameplay del título. Que, ojo, no fue decepcionante su lanzamiento. De hecho, fue un buen juego para muchos. Sin embargo, no nos gustó que nos tomaran por tontos con aquel anuncio. Bioshock Infinite fue amado por la mayoría de fans de la saga Bioshock, tras su lanzamiento. Sin embargo, fue decepcionante para los mismos, en el sentido de que, tras cada E3, el juego cambiaba en algún aspecto, dinámica... O lo que es más importante, en la atmósfera o al menos esa psicosis generalizada de una utopía trastornada, los poderes, sinergias con Elizabeth... Se perdieron muchas cosas en el camino desde su primer trailer, en el E3 de 2010. Claro que se ganaron muchas, pero no podemos evitar sentir, como fans de Bioshock y de Infinite, que no es ni la mitad de lo que podría haber llegado a ser. El mejor Dark Souls para unos pocos, la oveja negra de la trilogía para otros tantos, sea como sea, Dark Souls 2 es un grandísimo juego. Sin embargo, su aspecto en el E3 de 2013 era más que soberbio. Para cuando salió el juego, la decepción con su apartado gráfico era más que decepcionante. Se había perdido no solo calidad, sino también parte de ese tenebrismo, contraste de iluminaciones que prometían en aquel trailer, y prometían el Dark Souls más oscuro hasta la fecha. Un downgrade legendario del que hoy en día todavía se sigue hablando. Aunque para downgrades el que Ubisoft le metió a Watch Dogs, lo mostrado en el E3 de 2012 no se había visto hasta entonces en ningún otro juego de por aquel entonces. La climatología, las sombras, el ambiente de esa ciudad tan viva que obedecía a nuestras habilidades como hacker... Watch Dogs es un buen juego, y una franquicia que progresa adecuadamente. Pero odiamos que lo de no ser honesto en un trailer de un E3 no sea para bien, y lo mostrado como mínimo sea 10 veces mejor en el juego final. No 10 veces inferior gráficamente y... bueno, vosotros mismos lo podéis comprobar... Llegan los marines, llega Alien, y muchos ya sabréis a lo que nos referimos. E3 de 2011 aterriza el trailer de Alien, Colonial Marines, con una calidad, atmósfera y apartado gráfico inabarcables. Sin embargo, lo que es el juego, el producto final, y no la película que nos quisieron contar, es otra cosa bien distinta, por no decir un absoluto fracaso. Cientos de bugs, fallas técnicas... Unos aliens que, lejos de inspirar terror como en Alien Isolation, lo que inspiran es... verdadera vergüenza. La presentación de Project Milo en la conferencia de Microsoft del E3 de 2009 fue francamente prometedora. Una inteligencia artificial con forma de niño asesino estaba destinado a revolucionar la industria junto con Kinect. Sin embargo, todo lo que se nos vendió en aquel entonces acabó estampándose con la lógica del mercado. Un proyecto olvidado y aparcado con el paso de los años. Si en algo se diferencia el cine de los videojuegos, es que en la industria cinematográfica, la gran mayoría de las veces al menos, el trailer presenta metraje real de la película. En los E3 y en el mundo de los videojuegos, no suele ser siempre así. Sí, este es otro ejemplo más. Rainbow Six Siege prometía todo un despliegue táctico profesional, una emulación casi perfecta de una situación de peligro real que afrontar con nuestros amigos, y en la que debíamos rescatar rehenes, usar una estrategia previa premeditada, tomar decisiones... pero perdió tras su salida todo ese encanto y esencia que destilaba en este trailer del E3 de 2014 para ser simplemente un juego más. Lo mostrado en el E3 de 2013 sobre The Division era sencillamente apabullante, no solo por el concepto sino por la mera visión de lo que ofrecía. Era un mundo sumido en el desastre por su infinidad de detalles, basura acumulada en las calles, coches destrozados, escombros... realmente era una inmersión completa en la experiencia de un mundo que parecía llegar a su fin. Por el contrario, poco o casi nada tenían que ver las calles de The Division con las del juego final. Ese caos de infinitos detalles y apartado gráfico exhibido en el E3 se echa y mucho de menos a día de hoy, entre otras muchas cosas. Ni los movimientos o aspavientos de este pobre chaval que debió presentar esto en el E3 de 2011, ni esos Jedi's de cartón piedra se correspondían con lo que sucedía en la pantalladura de conferencia de Microsoft. Para colmo, en el juego final no se podían hacer ni tan siquiera la mitad de cosas que se prometían. De hecho, incluso se perdió la esencia de lo que es ser un Jedi, con los minijuegos, los bailes y, por supuesto, esos movimientos tan ortopédicos. Casi nadie recuerda Identify, pero fue en el E3 de 2005 de Sony cuando conocimos aquel curioso juego en el que a través de Ito y en PlayStation 3 nos podíamos convertir en el E3 de Charlie, concretamente de dos atractivas waifus. Proyecto que fue cancelado principalmente por dos cosas. El concepto del juego no era aburrido, sino lo siguiente y parecía más cercano a una teleserie infantil que al de un videojuego. Y punto número dos, la tecnología que nos incorporaba en el juego no funcionaba ni llegó nunca a funcionar. Son muchas las esperanzas que tenemos depositadas en este nuevo E3 2019, y para nada esperamos encontrarnos a estas alturas con engaños como estos. Siempre existirá esa posibilidad, ya que es un hábito, por desgracia, bastante recurrente. Pero como siempre, todo, las decepciones, las grandes alegrías y las sorpresas son parte de la magia de cada E3. ¿Qué esperamos? Sigáis con nosotros desde Bandal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!